El señor Intendente Municipal Autoridades del Legislativo y Ejecutivo Provincial y Municipal Autoridades Departamentales, Comerciantes y Vecinos Hoy vemos reflejado ese anhelo de aquellos vecinos De aquellos que siempre soñaron con ver esta avenida Punta a punta como decíamos nosotros Quien fuera Intendente de este, San Rafael Querido Logró la apertura de la calle Colón Don Chafís Félix logró abrir parcialmente esta avenida Después hoy, con mucha satisfacción y alegría Vemos que su hijo logra lo tan anhelado por todos los vecinos La apertura de la calle Colón La verdad que no solemos hacer inauguraciones cuando faltamos una calle Pero en este caso había una situación simbólica Lo que tenía que ver con, primero, esta zona de la ciudad Que debía llegar obra pública que la embellezca y que la mejore Segundo, que la avenida Colón, esto de que nunca tuvo la salida Era un problema, era como un barrio escondido Con que no tenía salida, que tenía una incomodidad muy grande Y la obra, créanme que no es lo importante Sino el largo camino que tuvimos que hacer jurídico Para poder tomar la decisión política de abrirla Entonces, en definitiva, ese fue el mayor trabajo Pero en función de hablar con los vecinos Decirles, bueno, nosotros vamos a arrancar con la obra pública Está la buena posibilidad de que se sume la inversión privada Y esta zona cambie, y cambie para bien, y cambie mucho Y es de verdad, nos enamoró En el año 74, mi papá Y mi papá era práctico en exceso Y abrió la calle Y los abogados se quedaron con un lío terrible Los vecinos pedían que la abrieran, la abrió Y la verdad que, bueno Pero ahora fuimos más prolijos de lo que fue Mi papá Para el barrio tiene un significado muy importante Porque este barrio Nos abre ahora el compromiso De tener que trabajar sobre la plaza Que tenemos a metros de aquí Porque tenemos que mejorar iluminación Tenemos que mejorar Y esto tiene que ver con mejorar la calidad de los vecinos Pero también con interceder en el valor de la propiedad Porque cuando llega la obra pública De esta manera mejora el valor de la propiedad Y eso es muy bueno para el vecino Así que decirle Que la verdad que era una deuda pendiente Por eso hicimos esta humilde inauguración Y que los vecinos nos dijeron que la querían sí o sí inaugurar Hay una decisión política de seguir por este camino Abriendo donde hay que abrir Así que Don Amoros y a todos los vecinos que nos han tenido paciencia Y que han tenido todos estos días todo cortado Les quiero agradecer sinceramente Nosotros vamos a seguir volcando recursos A este sector de la ciudad Para que la ciudad mejore y mucho Muchas gracias Los saludo a todos de corazón Gracias Don Amoros Representación a todos los vecinos de aquí Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!